Es un enorme orgullo reabrir el museo, reabrir las muestras itinerantes con la presencia de Carlos, con la presencia de un símbolo del abrazo del Río de la Plata, con la presencia de un vecino nuestro que nos llena de magia, nos llena de cultura, nos llena de alegría en su obra, pero que además nos llena de afecto, nos llena de cariño. Y la verdad es que lo vivimos con la alegría de saber que la cultura nos une, con la alegría de saber que el arte es una de las formas más lindas de expresar, no solamente desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista espiritual. Y creo que en ese sentido el talento, la magia y sobre todas las cosas, la pureza de Carlos Páez Vilaró en esta muestra de blanco es fenomenal. La verdad es que Carlos de los 90 años, el color de los 90 años lo dice todo en nombre de la muestra. Todo esto que viene de fondo blanco es la obra nueva, 60 obras, increíble a los 90 años, y con la intención de presentarla acá en Tigre. Y significa un deseo de volver a ser joven. A mí me gustaría hacerla con todos los pintores del Tigre al mismo tiempo. Yo siempre digo que soy el pintor del medio del río. El Tigre es un momento mágico en la vida de un hombre. Tiene un magnetismo muy especial. En Uruguay yo disfruto del azul del mar, acá disfruto del verde, de la habitación. Tener la oportunidad de disfrutar, de ver mis cuadros colgados en un salón de esta magnitud, es muy emocionante. Es un artista la verdad que me gusta bastante, sobre todo me parecía interesante que se den este tipo de muestras acá cerca, cerca de todos, para todos, cerca de los vecinos, porque me parece que fortalece mucho la cultura de todo el mundo, porque es un artista más que reconocido, digamos. Me impactó bastante, la verdad es que es como que está todo muy conectado, pero al mismo tiempo cada obra tiene como, bueno, su impronta. Así que, bueno, estoy como dispuesta a investigar un poco. Mucha emoción, ya ves que estoy emocionada de verdad. Carlitos es como un viejo hermano mío. El Tigre es lo más lindo que he visto últimamente. Lo han arreglado preciosamente. El reconocimiento de la comunidad de Tigre a un artista que es un símbolo, y de la posibilidad que le damos a todos los tigrenses de manera gratuita, y a todos los que viven en el área metropolitana, de visitar una muestra de pintura y escultura que es única, una muestra de blanco, que muestra como nunca la referencia de los colores de Carlos en su arte, y que nos da la posibilidad a todos de compartir momentos y arte con un único como es Carlos Páez Vilaró. Yo decía, ¿cómo lo describo? Como un crack, porque es cortito y fácil de describir a alguien que es único. Sos único, amigo. Seguí pintando que te necesitamos acá con nosotros dentro de dos años de vuelta. Muchas gracias.